Locura por obtener los primeros iPhone 16. Personas de todo el mundo hicieron largas filas el viernes para comprar el nuevo integrante de la familia de Apple. El presidente de la firma, Tim Cook, se acercó a la tienda oficial en la Quinta Avenida de Nueva York para saludar a los clientes, que no ocultaban su emoción. Me encanta venir a los lanzamientos, llevo haciéndolo desde hace unos 10 años. Esta es la tercera vez que vengo a la tienda Apple de la Quinta Avenida y que saludo a Tim Cook, así que se convierte en parte de mi rutina anual de conseguir el nuevo iPhone. El gigante tecnológico de Silicon Valley se juega mucho con su iPhone 16 y espera seducir a sus clientes con este modelo dotado de Apple Intelligents, un nuevo tipo de funciones informáticas para todos los aparatos de la empresa, anunciada en junio en una sociedad con OpenAI y creador de ChatGPT. Estas capacidades incluyen edición de imagen a través de inteligencia artificial, traducción y funciones creativas para mensajería. Con ventas por 39 mil millones de dólares el trimestre pasado, el iPhone representa el 60% de los ingresos de Apple y sigue siendo la puerta de entrada a los servicios de la firma como el App Store o Apple TV, que crecen en importancia para la empresa fundada por el fallecido Steve Jobs.